Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la sombra ominosa del régimen encabezado por el dictador Daniel Ortega y la siniestra Rosario Murillo, Nicaragua se ha convertido en un escenario de terror y opresión. Utilizando la vil táctica de acusar de traición a la patria, esta dupla ha desatado una cacería despiadada contra aquellos que osan cuestionar su gobierno comunista y criminal. Las víctimas, tildadas de traidores, son sometidas a la separación forzada, rompiendo hogares y desterrando a quienes se atreven a diferir. Tras un año desde la cruel extradición de 222 presos políticos cuyas identidades fueron arrebatadas y patrimonios saqueados, el saldo es desgarrador. Familias despedazadas por la despiadada maquinaria de estos déspotas. Más que nunca, el control total de la nación es el único objetivo de estos criminales, quienes no vacilan en arrebatar todo lo que se interpone en su camino hacia la consolidación de un poder sin límites. Pues se cumplió un año de que el régimen de Daniel Ortega desterrara de Nicaragua a 222 expresos políticos quienes siguen buscando su camino en Estados Unidos entre las dificultades por el idioma, la necesidad de encontrar trabajo y en medio de todo atender por supuesto a las secuelas físicas, mentales de tras meses y años en la prisión, en la cárcel. Despojados de su nacionalidad y sus pertenencias y empujados a una vida que no habían planificado, hoy agradecen vivir en libertad, pero se enfrentan al vacío de construir una nueva vida en un país desconocido. Bajo el manto oscuro del régimen dictatorial Ortega-Murillo, la indiferencia ante las atrocidades cometidas contra los nicaragüenses que se atreven a cuestionar el gobierno es abrumadora. Las fuerzas de seguridad, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierten en instrumentos de secuestro y represión. El catedrático Freddy Quesada es un vivo ejemplo, soportando 75 días de secuestro en las cárceles del déspota Daniel Ortega. La familia del académico exige desesperadamente información, sumida en la incertidumbre desde que Quesada fue arrojado a las inhóspitas entrañas de la prisión. Este caso se suma a la lista de víctimas de la opresión despiadada perpetrada por estos criminales sin escrúpulos, quienes continúan su implacable marcha hacia el silenciamiento de la disidencia, sin importarles el clamor internacional por justicia y libertad. Desde el 29 de noviembre del año pasado, el reconocido profesor universitario Freddy Quesada permanece detenido en una cárcel de Nicaragua. Su familia exige que lo liberen por tratarse de una persona adulta con algunos padecimientos. Bueno, él es un hombre de 65 años, él es diabético y pues la verdad de las cosas es que no sabemos cómo se encuentra en estos momentos. Su hija y su sobrina han ido a preguntar de manera constante a la modelo y no han tenido ninguna respuesta más que le han dicho que sí, está ahí, pero no les han permitido ni tramitar un carnet para poder visitarlo, ni siquiera le han permitido pasarle nada de alimentación ni medicina. En el corazón de la persecución religiosa que asola Nicaragua, la valentía del pueblo católico resplandece en medio de la oscuridad impuesta por estos criminales. A pesar de la constante represión dirigida hacia los líderes espirituales, los nicaragüenses se congregaron en iglesias y capillas de todo el país para la tradicional misa de miércoles de cenizas. Este acto de fe es un desafío audaz a la maquinaria opresora, una búsqueda incesante de una palabra de amor y consuelo en un ambiente saturado por la maldad de dictadores que ansían someter al pueblo a sus prácticas oscuras. En medio de la tiranía, los creyentes persisten, resisten y buscan la luz que los liberará de las garras de estos opresores, empeñados en mantener a una parte de la población ciega y rendida ante sus siniestros designios. La comunidad católica de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Jalteva, en Granada, participó del tradicional miércoles de ceniza, evento religioso que marca el inicio de la cuaresma. Prácticamente se le asocia a la ceniza pues al pueblo que simboliza a la vez el pecado y la fragilidad humana. Para el pueblo religioso es un momento de cambio y oración. En un intento cínico por blanquear su oscuro reinado, la siniestra Rosario Murillo, conocida como la bruja más poderosa detrás del gobierno de Nicaragua, lanzó una campaña de amor y paz en vísperas de la festividad de San Valentín y el inicio de la cuaresma con el miércoles de cenizas. Envuelta en sus discursos repletos de prosperidad y adornados con mentiras, Murillo se autoproclamó defensora del amor a la patria y misionera del pasaje bíblico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La misma verduga de la iglesia católica nicaragüense se deleitó con palabras falsas e idealistas, utilizando la popularidad del día del amor y la amistad para encubrir la realidad siniestra de un régimen orteguista que balbucea, como un Poncio Pilato moderno, cuando lava sus manos y admite los asesinatos y torturas contra opositores y, ahora, contra las autoridades eclesiásticas. Un maquillaje retórico para ocultar los crímenes de un régimen que no conoce límites. El discurso de paz, que se lee como la dominación de un pueblo a fuego y sangre, fue exaltado por la codictadora de Nicaragua Rosario Murillo, quien celebra la expulsión de lo que denomina odio. Murillo encabeza el intento de desarticulación de la iglesia católica en el país por oponerse al abuso de poder y la ejecución de crímenes de lesa humanidad. En un acto de valentía desde el exilio, el obispo Silvio Báez alzó su voz durante la misa del miércoles de cenizas para denunciar a los dictadores nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Báez acusó a la pareja de tiranos de manipular la imagen de la divinidad para engañar al mundo, mientras en la práctica desatan toda su maldad y oscuridad, cometiendo actos atroces contra el pueblo nicaragüense. En un país desgarrado y dominado por la crueldad desenfrenada, el gobierno muestra su verdadera cara, dejando tras de sí una nación destruida y sometida. La misa se convirtió en un escenario de denuncia, donde el exilio del obispo se convierte en un grito desesperado contra un régimen que solo ansía el poder y el control absoluto sobre la nación centroamericana. El inicio de la cuaresma fue aprovechada por el obispo exiliado en Miami, Estados Unidos, Silvio Báez, para exhortar a quienes usurpando el poder buscan revestirse de divinidad cuando en la práctica asesinan, roban y someten a los vulnerables. Polvo eres y al polvo volverás, somos polvo de la tierra a la cual volveremos. Polvo amado por Dios, con vocación de eternidad, pero polvo al fin. Inútil querer ser dioses. La vida no es para dominar, acumular y destruir, es para convivir, compartir y hacer el bien. En medio de la desgarradora historia de los 94 ciudadanos nicaragüenses despojados de su nacionalidad hace un año, el líder opositor desnacionalizado, Enrique Saez, emerge con un grito de resistencia desde su exilio en Costa Rica. Con valentía, Saez proclama sentirse más nicaragüense que nunca, desafiando las maquinaciones del gobierno. Tras la lamentable sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, que no solo les arrebató la ciudadanía sino también confiscó todos sus bienes, Saez subraya el fortalecimiento del espíritu de lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Un gobierno despiadado que, además de despojarlos de su nacionalidad, les arrebata los frutos de años de arduo trabajo y esfuerzo. La resistencia de Saez se erige como un faro de esperanza en la oscuridad, impuesta por un régimen que busca silenciar a aquellos que se atreven a alzar la voz por la libertad y la justicia. El dirigente opositor desnacionalizado, Enrique Saez, dijo este martes sentirse más nicaragüense que nunca, tras ser uno de los 94 ciudadanos naturales de Nicaragua, en ser despojados de su nacionalidad hace un año. Al pretender despojarnos de la nacionalidad nicaragüense la mafia en el poder, quiso aniquilarnos políticamente, fracasó. Sentenció Saez, un economista de profesión y exdiputado opositor, en su cuenta de la red social X. El político opositor que se exilió en Costa Rica por razones de seguridad, agregó, somos más nicaragüenses que nunca, y se fortaleció nuestro espíritu de lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.